Paredes negras en silencio, tu recuerdo se acercó a mí. El ángel no se abenjó, sino a la luna que buscó. Hoy pasó y terminó por las luvas que en tu cuerpo. Despertarme con tus besos y volver a despertar. Y es que cuando tus recuerdos aparecen en mi mente ha quedado. No, 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 no. No, 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 no. Ya que el fuego queda eterno. Solo quedan las temidas. Que se arrastran con el viento y se empiezan a enfriar con la falta de tu aliento. Y es que cuando tus recuerdos aparecen en mi mente ha quedado. Una vez, el tigano se consume sin sentido, esperando tu llegada. Y no viva. No, 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 no. No, 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 no. Meila, no, no,マ이 quede yo. No, 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 no. Solo cae salido.